Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Need for Speed Unbound, en esta ocasión vamos a revisar todas las novedades que incluye el volumen 2 de Lakeshore Online, ya lo veis ahí la chapita de volumen 2, así que nada, vamos a entrar y lo primero que vemos es esta pantalla de carga completamente distinta con un coche nuevo, tío, nuevo al 100%, no sabéis la ilusión que me da, porque además es que hay un trasto muy pero que muy guay como es ese Maybach. Como veis de momento no os quiero enseñar nada porque quiero hacer tiempo y es que la primera de las novedades la vais a ver en cosa de unos pocos segundos aquí en el taller, el Maybach como os digo creo que es algo que está muy guay porque considero que es un coche muy original, no es un modelo que hayamos pilotado nunca antes en ningún otro videojuego y que encima lo podamos modificar, bueno me parece increíble tío, ya sería original el hecho de encontrárselo a lo mejor en un Forza donde no se pueden tunear los coches o no se pueden tunear tanto como un Need for Speed, pero es que en este caso aquí va a tener un montón de piezas, así que bueno lo iremos viendo vale, lo iremos viendo poco a poco porque hoy me temo que no lo vamos a pilotar y es que tengo que desbloquearlo y bueno esta es una de esas novedades como veis tenemos estas cinemáticas en el taller, me parece que lucen bestial, esto creo que bueno le da algo de vidilla sinceramente no he hecho algo que vayamos a ver muy a menudo porque vamos a estar concentrados en modificar nuestro coche correctamente, pero bueno por si acaso nos vamos a mear cuando vengamos veremos esa cinemática vale, así que nada tío vamos a revisar el resto de novedades y vamos a comenzar directamente con el apartado de compraventa para ver que tal luce ese Maybach S680, un coche que creo que además pega bastante guay con las estéticas del videojuego, al final es un videojuego rollo raperos tal, todo este flow, así que un trasto de este estilo simplemente es ideal tío, que ilusión me hace, es absurdísimo, bueno si que os quiero recalcar que es un coche completamente gratis vale, no hay que pagar nada de dinero real por él, no es un DLC como tal, sino que mira lo han introducido en la actualización y lo podemos obtener simplemente completando 30 estrellas en vueltas rápidas, es una de las nuevas actividades y que luego revisaremos en este mismo video vale, eso si una vez completas esas 30 vueltas rápidas lo que vas a conseguir es desbloquearlo en el concesionario, luego tendrás que pagar dinero del juego, en este caso 230.000 dólares y sinceramente no creo que valga mucho la pena porque al final no deja de ser un coche de a saber cuantas toneladas bro, me temo que no va a ser el mejor coche del videojuego ni mucho menos, pero bueno si queréis un coche original definitivamente esta es una opción muy interesante, en cuanto a lo que nos comentan del trasto es lo siguiente, este es el asiento de cuero más rápido del mundo, que esto es lo que nos comentaron en la página web, yo personalmente lo dudo bastante y es que si, es un motor muy grande, es un coche muy lujoso, todo lo que tú quieras, pero dudo que sea el trasto más rápido del mundo con asientos de cuero de hecho te puedo confirmar que no lo es, nos dicen el Mercedes Maybach S680 redefine la conducción de lujo con un V12 de 612 caballos con el que alcanzarás la velocidad punta de forma totalmente silenciosa esto simplemente es para gánster, para raperos, para, bueno para alguien como Asap Rocky tío, mola y mola mucho, bueno que video va a caer de esto evidentemente tendréis un gameplay tuneando, pero será más adelante vale, porque como os digo primero lo tengo que desbloquear y a lo mejor lo desbloqueamos esta misma noche vale, en directo, os lo voy diciendo desde ya luego por aquí tenemos otro coche que seguramente me habréis saltado porque no lo veo, aquí lo tenemos, ok que para desbloquearlo tendremos que completar el desafío que estáis viendo arriba a la izquierda gana listas de eventos con un Lotus, en concreto 3 listas de eventos y con eso ya lo tendremos aquí disponible para comprar vale por si acaso alguno de vosotros queréis este mira con el diseño de Balmain, pues bueno ya sabéis es un proceso bastante fácil lo hay que pagar 128 mil dólares como podéis comprobar abajo a la izquierda y bueno me temo que por desgracia el último de los tres coches nuevos que han introducido no os lo voy a enseñar porque no está en ningún lado de por aquí y es que se desbloquea a través del EA Play y yo no lo tengo, en concreto el coche, bueno ya lo conocéis es el 240Z de Waru, de hecho sí que os lo puedo enseñar rápidamente por si tenéis curiosidad y es que lo tengo en el modo historia, gracias a los mods me lo puse en el modo historia y bueno por aquí lo tenemos como os digo a través del EA Play, además también conseguiremos el M3 GTR de Need for Speed Most Wanted vale, aparte de este coche que el M3 GTR ya lo podías conseguir a través del EA Play pero bueno tenía la necesidad de mostraros que tal lucía en el videojuego así que en el modo historia donde no me van a banear me lo he puesto de forma completamente gratuita y problema resuelto vale ya depende de cada uno si se quiere gastar el dinero en el EA Play o no para conseguir este coche yo ya os digo que bueno esto quizás un poquito conflictivo no, sin ninguna duda y es que no estamos hablando de un DLC normal y corriente sino que estamos hablando de una suscripción y esto es una jugada un poco, quizá un poco sucia vale así que nada vamos a volver al modo online y seguimos viendo las novedades si os parece bien y de hecho vamos a comenzar con los efectos de conducción y es que tenemos por aquí un par nuevos en principio uno de ellos es este de aquí llamado Amei, ya veis como luce bueno no sé si es un efecto de conducción que vayamos a utilizar mucho y es que al final son colores muy extraños normalmente ponemos los efectos de conducción para que vayan a juego con el coche y un coche de este color es raro la verdad, no es el típico rojo, no es el típico azul, es una cosa extraña así que bueno así es como luce y el otro, a ver si lo encuentro, lo tenemos por aquí se llama oso campeón, bueno ya veis que para desbloquearlo se hay que completar diferentes desafíos y tal hay un montón de desafíos nuevos y ya veis que en este caso es un color, que no sé, digo un color diarrea de bebé vale, por si acaso alguno de vosotros queréis pintar el coche de este palo, pues bueno ahí tenéis la opción ya veis que es el oso que encontramos por las calles de Lakeshore, que es uno de los coleccionables pues bueno también tiene su propio efecto de conducción en cuanto a los desafíos en este caso, pues nos dice que superemos 30 puntuaciones de vuelta rápida de rival de vuelta rápida, sabéis, uno de los nuevos eventos que tenemos y en este caso tenemos que conseguir 60 estrellas en vueltas rápidas, vale, para conseguir este otro efecto de conducción pasamos ahora al apartado de accesorios comenzaremos con Klaxon donde tenemos esta maravilla de aquí que para conseguirla tenemos que superar 10 puntuaciones de vuelta rápida ya veis que todo está basado en las vueltas rápidas básicamente porque es la novedad y suena de esta forma bueno, más o menos habéis tenido una pequeña muestra, vale, le he dado en numerosas ocasiones para que veáis como va sonando bueno, esto a mí no me hace ni puta gracia, ya lo sabéis, a mí me gusta un juego serio y a mí este tipo de cosas pues nunca me han molado en Forza Horizon literalmente paso de esta movida en Need for Speed también paso de esta movida porque a mí, bueno, no me mete mucho de lleno en el juego estar conduciendo estar escuchando caballos, estar escuchando gilipolleces no sé, no es mi rollo, vale, sin más lo respeto si es que te mola vámonos ahora al apartado de rótulos, si no me equivoco donde vamos a poder poner nuevas cositas en cuanto a grafismos en concreto serán dos, el primero de ellos es este que estáis viendo que también se desbloquea a través de un desafío completando eventos de resistencia también un nuevo modo de juego que veremos ahora en unos instantes y luego por otro lado el otro es este de aquí hay que escapar de una persecución policial de alerta 5 porque sí amigos, tenemos policía ahora en online lo mismo os digo, lo veremos ahora, vale ya estamos dando un paseo por el taller pero ahora luego entraremos de lleno a la acción en este vídeo pegatinas también tenemos, por cierto vámonos de hecho a este apartado y vamos a echarle un vistazo en concreto son seis pegatinas nuevas que son estas de aquí, una de ellas ya nos la da, vale por la cara, pero luego tenemos estas otras dos que se desbloquean a partir de desafíos que también están basadas en los osos estos campeones, guays y luego tenemos estas otras tres pegatinas así que bueno, si queréis modificar vuestro rótulo pues bueno, tenéis ahora estas nuevas opciones en cuanto a sonidos del rótulo también tenemos una novedad y de nuevo se tratará de un caballo y suena tal que así ahí está esto ya sabéis que cada vez que alguien vea tu rótulo va acompañado de un sonido pues bueno, si queréis podéis poner el del caballo, vale perfecto, tío venga, vamos a pasar a lo siguiente que son las poses donde tenemos un par a ver, no os voy a engañar las poses, si ponéis alguna sea la que sea estáis cometiendo un error todas dan cringe por mi, no pongáis nunca ninguna esta yo creo que es la mejor de todas porque es la más normalita todas las demás dan asco y por supuesto las nuevas, vale que han metido no son una excepción también dan mucho, mucho asco una de ellas es esta de aquí necesito un café supera 20 puntuaciones de vuelta rápida de rivales vale, lo de siempre aquí está tú mira la cara de mierda que está poniendo, bro esta cara que está poniendo imagínatela con el bug aquel del sticker bomb lo recordáis, tío bueno, puede ser aquello lamentable y la otra yo os diría que es esta llamada fantasma si, esta de aquí es vale, si ponéis esto básicamente nunca podríais ser mi amigo la verdad o sea, nunca me juntaría con alguien que tiene de hobby matar niños por ejemplo pues lo mismo os digo nunca podrías ser amigo de alguien que pone esta pedazo de mierda tío, que cringe coño así que nada tíos vamos a salir a la calle y en principio aquí en el mapa podremos encontrar otra de las novedades que por cierto creo que está bastante interesante es un poquito de info para que sepas que están haciendo el resto de personas en el videojuego mira tío ahí lo tenéis arriba a la derecha si le damos a este botón se despliega esto y nos comentan que hay 7 pilotos en el modo libre uno está en el garaje dos están en una persecución policial no hay nadie en un encuentro y hay 7 pilotos en lista de eventos de carrera vale, esa es una de las novedades y acá estamos aquí os enseño también a la izquierda que tenemos desafíos diarios en concreto hay un montón y ya veis que se pagan muy bien creo que rentan mucho de la misma forma que también rentan un montón a partir de ahora las carreras que han mejorado la recompensa de todas y cada una de ellas como veis 38 mil dólares por ganar esto vale, la recompensa máxima y además tenemos pruebas nuevas como por ejemplo esto de aquí ya veis que es una prueba de resistencia es solamente una sola carrera pero un poquitín más larga y tampoco se paga nada mal 28 mil 500 dólares en cuanto a lo demás pues bueno son pruebas que ya conocíamos vamos a ir revisando todos y cada uno de los encuentros vale, por si encontramos alguna novedad que de hecho ya veis que sale marcada vale, sale marcada en color verde novedad ahí tenemos esto que estáis viendo es una misión de reyerta ¿en qué consisten estas pruebas? pues bueno yo os diría que es una carrera donde encontramos un trazado mixto vale, de tierra, asfalto además por lo que veo son bastantes ratoneras como podéis comprobar en el recorrido va bien en directo me gustaría jugar esto con vosotros a ver en este otro encuentro ¿hay alguna novedad? lo hay también tenemos esta prueba de resistencia por otro lado tenemos esta nueva lista de reproducción en este otro encuentro tenemos también otra prueba de resistencia y nada más y en cuanto a los tres encuentros que están en la zona sur del mapa en el que está a la izquierda también tenemos esta lista de reproducción he dicho antes lista de eventos vale, es como se llama esta lista de eventos lista de reproducción ¿sabes? estoy su normal en cuanto a este otro también tenemos una novedad que será una prueba de resistencia salen siempre marcadas como podéis comprobar y en el último de los encuentros tenemos dos novedades por un lado esta carrera de resistencia y por otro lado estas pruebas de reyerta ¿vale? que es este nuevo modo de juego vámonos a actividades y aquí vais a poder encontrar las nuevas vueltas rápidas están marcadas además en rosa en vez de ser en morado veis que hay una pequeña diferencia son estas pruebas de aquí no he participado nunca en ninguna así que vamos a salir en esta zona vamos a echarle un vistazo vemos como son y tras eso si os parece guay participaremos también contra la policía que creo que es algo que bueno es una novedad que es muy interesante de esta actualización aquí en Lakeshore Online porque a simple vista es algo que no hacía nada de gracia el hecho de que te los puedas encontrar por la calle pero ya os puedo ir avanzando que sí que me mola la idea de que te los encuentres por la calle porque no funcionan como en el modo historia y es que en el online funcionan de la misma forma que en GTA en GTA tú impactas a un policía el policía te va a seguir te escapas de ellos y aunque te los vuelvas a cruzar no van a ir a por ti ¿vale? otra vez no son pesados en Need for Speed and Bound como sabéis hasta la fecha cada vez que te cruzabas a un policía después de haber tenido una persecución con él ya te iba a molestar siempre hasta que te metieras de nuevo al garaje así que nada vamos a investigar como es esto de la vuelta rápida en principio tenemos que superar unos 17 segundos estoy viendo vale estoy más pendiente del tiempo que tengo que superar que de la misión como tal así que bueno esto puede ser que sea muy lamentable de todas formas yo os digo que ahora mismo esto me preocupa más bien poco el hecho de que lo hagamos mal es simplemente una pequeña toma de contacto ¿vale? la primera vez que estoy participando aquí y de hecho ya veis que nos ha salido como el culo ¿por qué? pues porque me he toñado XD que bien oye como mola comenzar así y esto es sinónimo de cero estrellas que bien eh tío como se me da de guay este modo de juego tengo un coche de categoría S plus más 400 cero estrellas venga va intento número 2 como veis aquí el nitroso tampoco tiene mucha utilidad y es que son circuitos muy cortitos ahora que ya más o menos me conozco el trazado y ya sé donde están los palos de la muerte pues bueno podemos evitarlo un poquitín y a ver si conseguimos al menos una estrella con una estrella yo creo que me conformo vamos a intentar hacer esta cuba lo mejor posible utilizamos aquí el poco nitroso que tenemos tenemos que superar esos 18 segundos sea como sea utilizamos aquí un poquito más de nitro y con esto tenemos dos estrellas vale pues esto ya me empieza a molar veis ya estamos un poquito más cerca del Maybach vale ya lo conseguiremos esta noche si os parece guay y bueno por lo que veo por aquí tenemos un policía así que le vamos a dar un pequeño toque para no asesinarlo y vamos a intentar escapar en el vídeo de hoy y con esto ya habéis visto más o menos las novedades más interesantes de esta actualización de Need for Speed Unbound en concreto para Lakeshore Online todas estas cosas en principio no las meterán en el modo historia vale os te voy a comentar por cierto también una novedad interesante y es que en las carreras vais a poder ver el nivel de los coches de los rivales eso creo que está muy guay tío eso también mola un montón porque de esa forma si alguien te revienta pues bueno puedes saber que coche tenía ¿no? dices ostras vale es que yo tengo un coche nivel 280 y mi rival tiene un coche nivel 340 como que todo te cuadra ¿no? eso son cosas tontas que sinceramente creo que están muy muy bien así que nada tíos con esto dejamos el vídeo de hoy ya veis que quería hacer una persecución pero soy tan bueno que me he escapado al instante si si soy muy bueno para nada he muerto en la vuelta rápida con un palo en el que literalmente nadie se ha chocado nada nada eso nunca ha ocurrido en este vídeo y bueno ya veis que es un vídeo que traigo un pelín tarde un vídeo de más poco currado tal vez pero es que hoy ha sido un día muy ajetrado acabo de llegar a casa y bueno he dicho vale voy a hacer este vídeo rápidamente y ya está quiero manteneros informados así que nada tío lo dicho si os ha gustado el vídeo le podéis dejar un buen me mola os espero esta noche en el directo que vamos a hacer de Need for Speed and Bound para conseguir todas estas novedades que habéis visto también para echar unas cuantas carreras con vosotros y de esa forma programamos las nuevas pruebas y nada tíos muchísimas gracias a todos cuídense nos vemos en próximos gameplays y adiós